Y vea usted lo que pasó allá en Zacatepec, vea usted qué situación el día de ayer, una extrabajadora o trabajadora, eso todavía dicen no lo sabe, si ya fue despedida o no, presentó una denuncia penal en contra del director de protección civil, Alejandro Luna Salgado. Se trata de Gabriela Gutiérrez Lubiano, quien trabajaba como radiooperadora, quien acusó y denunció penalmente ante las autoridades al funcionario por acoso sexual, amenazas y lesiones. Dijo que incluso no sabe si ya fue despedida, con la contingencia no ha recibido ninguna notificación, ha ido a ver y no hay nadie, y es que ya no le están pagando su salario. Gutiérrez Lubiano narró que desde que ingresó a esa dependencia en febrero del año pasado, el director comenzó a hostigarla y acosarla, le hacía propuestas indecorosas a tal grado que un día fue muy directo con ella y ella pues le marcó el alto, le dijo que eso no era posible, que por favor no la molestara, pero a partir de ese momento, ya por el mes de noviembre del año pasado, pues empezó a tratarla mal el funcionario y buscar la manera de despedirla, así lo consideró ella hasta que se dio la oportunidad. En un momento que se enfermó y no fue a trabajar, el director la llamó, le impuso un castigo, le dijo pues te vas a quedar cuatro días a trabajar, a menos que, a menos que, y le volvió a decir, a menos que, y le hizo esta propuesta que ella rechazó, ella mejor asumió el castigo, pero no lo pudo soportar, su salud no resistió, porque eran, dice ella, cuatro días continuos sin salir de la base, sin salir ni a comer, ni a bañarse, ni a cambiarse, ni a nada, así lo dijo, y por estas circunstancias se enfermó, ahora ya presentó la denuncia penal por acoso sexual. Yo, desde el primer día que entré, que fue el 4 de febrero, ¿del año pasado? Del año pasado, entré a trabajar a las 9 de la mañana al área. Desde el primer día yo vi el hostigamiento del señor hacia mi persona, pero ya en el transcurso de los meses se hizo más y más notorio, y un día que ya me lo declaró así francamente y directo, pues yo lo mandé a la goma, o sea, le dije que no. Entonces, de ahí él comenzó... ¿Le hizo una disinuación sexual directa? Así es. De ahí él comenzó a tratarme mal y a buscarme pretextos para que yo estuviera mal en el trabajo.